Hola ahí, soy Fabiola Mata y este es mi casting para Chica y Venezuela 2013. Si tuviera la oportunidad de ir a algún Red Card, sería el de los premios de la Academia. Me encantaría la oportunidad de conocer a todos esos actores que nos han hecho llorar y reír al mismo tiempo. Entrevistaría a Anne Hathaway y le preguntaría, oye, has interpretado desde princesas de Disney hasta heroína sexy, ¿cuál sería el próximo papel? ¿Villana? Bueno, espero que les haya gustado mi video, soy Fabiola Mata, voten por mí en chicayvenezuela.com Bye!